Al frente de la Municipal Distrital de Yaudan, muchos todavía nos estamos preguntando cómo encontró administrativamente, financieramente, a nivel de inversión, de infraestructura, cómo encontró el tema laboral en esta comuna. Bueno, cuando asumimos esta responsabilidad, lo asumimos pensando en seguir adelante, en sacar, en hacer progresar a nuestro pueblo. A pesar de las diferentes dificultades que afrontamos, estamos felizmente, gracias a Dios, tratando de solucionar los problemas, bueno, que en algún momento encontramos en la responsabilidad. ¿Económicamente cómo la encontraron? Bueno, económicamente... ¿Había saldos a favor? No, no, no. Una mínima cantidad. Una mínima cantidad, pero no... El principal problema que tenía la Municipalidad era con sus trabajadores. Trabajadores sin pago, entendiendo que había trabajadores con dos, tres meses. Efectivamente, hemos encontrado una problemática un poquito seria, referente a los trabajadores de la Municipalidad, que estaban inmersos en cuatro o cinco meses de falta de pago. ¿Se ha podido resolver eso? Sí, estamos cubriendo todas esas dificultades. Porque esa debe ser una prioridad, ¿no, Arcandio? Sí, primero de acuerdo a ley, de acuerdo a ley, estamos trabajadores en primera línea. Antes que los proveedores, antes... Antes que todo, antes que todo, estamos trabajadores. Y en eso estamos, gracias a Dios, ya hemos solucionado este problema en un 90-95%. Yo creo que ese es un buen comienzo, ¿no? Sí. A nivel de prestaciones y servicios, limpieza pública, ornato, parques y jardines... Bueno, en eso también hemos mejorado, hemos mejorado un 90-95% también. Ya la población tiene, bueno, algunos conceptos positivos en cuanto a, por ejemplo, al recojo de basura. Estamos dándole al pueblo lo que en realidad se merece, la higiene, que es lo principal. Y también estamos cumpliendo con los diferentes puntos o los diferentes sectores que pertenecen al distrito de Yaután, lo que no se hacía antes. Entonces, alcalde, ¿el poblador yautino, la pobladora yautina puede hacer una diferencia entre la gestión de Pepe del Carpo y la gestión de Enrique Ayuboté? ¿Hay un antes y un después? ¿Se puede ver la diferencia en el poblador? ¿La puede ver? Yo creo que sí, yo creo que sí. He conversado con la mayoría de pobladores y, bueno, están satisfechos con lo que está haciendo esta gestión. ¿Y qué se diferencia la gestión de usted con la gestión de Pepe del Carpo? Bueno, algunos me han manifestado que ya en el interior de la municipalidad, porque siempre hay que empezar por casa, el personal ya ha mejorado en cuanto al servicio, el personal se mantiene en sus áreas, se mantiene en sus oficinas, cosa que no se veía antes. Por eso que algunas personas se sorprendían, porque veían gente dentro de la municipalidad. Y se les decía, es la misma planilla que la de antes. La diferencia es que antes no paraban en las oficinas, ahora sí a todos los trabajadores se les ve trabajando. Por eso que se sorprenden y dicen, pero antes no había gente acá. Ese es el problema, ese es el avance que tenemos en ese sentido. ¿Qué otras cosas más marcan este antes y después? Bueno, con relación a las obras, a las pequeñas obras que se han hecho, ya se han terminado cuatro canales de irrigación. Estamos empezando un nuevo proyecto, también otro canal. Posteriormente vamos a empezar con los techados de cuatro colegios, que es de Calcoc, el agropecuario de Yaután, Cachipán, Peihaiguan. ¿Eso está como parte del presupuesto participativo? Sí, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir, eso ya está en camino. Posiblemente a más tardar a fines de este mes estamos empezando con esas obras. Igualmente también tenemos trazado o proyectado la comisaría de Cachipampa y la costa médica de Yaután. ¿Esos son prioridades? Sí, eso se tiene que hacer. ¿Educación, salud, parte de la prioridad y agricultura? ¿Es la prioridad principal? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Posteriormente también estamos viendo unos proyectos que van a beneficiar también a la población del distrito de Yaután. Alcalde, se habló mucho de irregularidades en la gestión de Pepe del Carpio. ¿Se han podido establecer, si han habido este tipo de irregularidades, se han formalizado algún tipo de denuncias, se están procesando algún tipo de información? Sí, como en toda gestión, que siempre hay tropiezos y se han podido constatar algunas irregularidades. Se puede mencionar las compras que han efectuado a proveedores, que no se ha hecho con ningún documento. Los proveedores vienen a cobrar, pero no tienen una base, no tienen un orden de servicio. No existe nada de eso. Eso de repente se podría considerar como una irregularidad, porque una institución del Estado para poder efectuar este tipo de operaciones, tiene que hacerlo legalmente. Alcalde, ¿cómo está el tema interinstitucional? ¿Cómo está la relación entre la Municipalidad Distrital de Yaután, por ejemplo, con la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa, con la Municipalidad Provincial de Caspa? ¿Cuál es el nivel de relación que se ha establecido? Hace poco hemos tenido una reunión con el alcalde provincial. Nosotros tenemos, hace cuatro años o más, empezado una obra de electrificación. Son cinco sectores que hasta ahora no tienen fluido eléctrico. Y nos hemos acercado para poder coordinar con el alcalde provincial, a ver si de alguna forma nos apoya. Él generosamente se ha reunido con sus funcionarios, posteriormente con nosotros, y nos ha aceptado. Nos ha aceptado ese pedido que le hemos hecho, porque hay gente que en realidad también necesita el fluido eléctrico. Y ojalá, ojalá se pueda cumplir. Son cuatro sectores de Yaután, cinco sectores, pero uno de ellos hemos asumido los de la Municipalidad Distrital de Yaután. ¿Cuánto inversión estamos hablando? Más o menos es un promedio de 150, 160 mil soles. ¿Esa inversión finalmente la recuperan, no? Sí, sí. ¿Esa inversión la pones ahora y luego al momento de entregar la obra? Sí, es recuperable, sí, es recuperable. Otra cosa, yo soy de Cachipampa, domicilio actualmente en el centro poblado de Cachipampa, y yo tengo que apoyar a mi pueblo. Pero desgraciadamente tenemos un alcalde que más se dedica a la política, más se dedica a criticar a la gente, y no se interesa por el bienestar, o por resolver los problemas, o hacer coordinaciones como debe ser, pues a una altura de autoridades. Creo que está manipulando también a sus regidores para que ellos también hagan carga montón a la gente que en realidad quiere trabajar con su pueblo. ¿Qué cosas están pendientes en Cachipampa, por resolverlo? Nosotros estamos haciendo gestiones para que Cachipampa pueda tener ya su agua potable. ¿No tiene agua potable en Cachipampa? Sí, pero no es la adecuada. No está potabilizada. No está potabilizada. Al 100%. Nosotros estamos luchando para que esto se pueda hacer realidad. Ojalá, estoy coordinando con algunas empresas que al parecer nos van a apoyar en ese sentido. Igualmente para Yaután, para Jaigua también se está haciendo el mismo trabajo. ¿Cuánto es el presupuesto que maneja la Municipalidad Digital de Yaután para este ejercicio de 2016? Nosotros hemos tenido un apoyo de parte del gobierno en lo que es Caño Minero, 930 mil soles. Y el Foncomún nos está enviando entre 80 y 90 mil soles mensualmente. ¿El plan de incentivos? Nosotros en el plan de incentivos hemos recibido algo de 67 mil soles. Poco, ¿no? Poco ha hecho la gestión. Pero en ese campo, en ese aspecto, nosotros hemos estado trabajando para cumplir algunas metas. Para alcanzar metas, ¿no? Hemos alcanzado esas metas. Y todo por trimestre, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, gracias a la gente que está poniendo de su parte, Hemos logrado alcanzar esas metas y posiblemente en el mes de octubre o noviembre estemos recibiendo una cantidad que nos pueda ayudar a resolver algunos problemas. Las cosas que mucha gente quiere ver es un alcalde haciendo gestión, ¿no? Porque, imagínese, 900 mil más 80 mil más 60 mil es poco el recurso y mucha la demanda, ¿no? De necesidades. Claro. ¿Usted considera que en estos 120 días ha hecho lo necesario a nivel de gestiones para empezar a atender esas necesidades? Gracias, le voy a ser sincero y honesto, en los tres meses que llevo, bueno, hasta el momento son cuatro, pero durante los tres primeros meses que estoy en la gestión, he podido conseguir algo que no se ha conseguido en el año medio. He conseguido cuatro vehículos para la municipalidad, he conseguido sillas para los centros de inicial. ¿Cuántas sillas? 563 sillas que va a alcanzar para todos y ojalá que me estén escuchando o estén viendo este programa, los padres de familia o los directores, los invito para que puedan acercarse a la municipalidad y coordinar para saber cuántas unidades estas sillas necesitan en sus centros educativos. ¿Es para resolver todo el tema inmobiliario? Sí, 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 sí. En ese sentido hago una invitación y aprovecho esta oportunidad para los directores y padres de familia de los diferentes centros educativos. Esa gestión se ha hecho a nivel del Ministerio de Educación. Sí, gracias a Dios, gracias a un casmeño que se encuentra trabajando, lo digo públicamente, el señor Pedro Huarca Loli, él es el gestor de todo este apoyo que tenemos de parte del Ministerio de Educación. Yo creo que nos va a seguir apoyando el señor. ¿Usted debe salir como nexo con el alcalde provincial y tiene que darle algunas pautas, algunos tips? Que hay un casmeño en el Ministerio de Educación que pueda ayudar también a hacer este tipo de cosas. Claro, claro, claro. Y no solamente en el Ministerio de Educación, también he tenido la suerte de poder ubicar o encontrar en el Ministerio de Educación que también es casmeña. Y yo creo que ellos en ningún momento van a defraudar a su tierra. ¿Cómo se llama? Para que a ver, los que nos están grabando hoy día y tienen que llevar el informe... Eso lo voy a coordinar con el alcalde provincial. Yo le deseo la mejor relación al alcalde provincial. Aquí hay buenos datos, ¿no? Sí, sí, sí. Para eso vamos a coordinar. Porque finalmente lo que nos interesa es resolver problemas en la ciudad. Así es. Para eso estamos al servicio del pueblo. Yo creo que el alcalde no es para que se sienta en su oficina y estar atendiendo a sus invitados. El alcalde es para que haga gestión. El alcalde es para que esté tocando las puertas y conseguir algo para su pueblo. Y tampoco no es, pues, de ir a pasearse, a vacacionar o a hacer turismo, sino a trabajar por su pueblo. Para eso nosotros estamos al servicio del pueblo. ¿Qué retos tiene para adelante? Son 120 días, hace una evaluación de estos 120 días, pero hay tareas de aquí hasta diciembre, ¿no? Para culminar este año 2016. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas usted le va a dar prioridad? Primera, prioridad uno es el agua potable, que es para mi pueblo, Ayaután. ¿Kuchiski ha dicho que va a haber dinero? Va a apoyar todo lo que es el saneamiento en primera fila. Ahí hay que preparar expedientes, hay que tener todo... Bueno, los perfiles, expedientes y sobre todo ir a tocarle la puerta, pues, a molestarlos a cada rato. Hay que tenerlos así para que nos puedan apoyar para conseguir algo para el pueblo. Estamos en eso, igualmente para Cachipampa, también el agua potable, para Jaigua. Y los otros sectores también van a ser beneficiados, porque estamos haciendo gestión. ¿El tema de la seguridad ciudadana es una prioridad en su gestión? También, también. Gracias a Dios, todavía nosotros en Yaután no vivimos esos momentos de violencia como se vive en otros lugares. Pero yo creo que lo fundamental es la prevención. Yo soy policía en regio, conozco ese tema y... A pesar de que no tenemos muchos efectivos en seguridad ciudadana, vale decir, personal deserenado, pero sí tenemos un gran contingente de efectivos que pertenecen a las ruedas campesinas. Y ellos nos están apoyando al 100%. Bien, yo quiero agradecerle la presencia del gobernante Enrique Lluy Boteri esta tarde en el programa. Hemos conversado sobre estos 120 días de gestión al frente de esta municipalidad distrital de Yaután. Y le decimos la mejor de la suerte. O sea, esperemos verlo caminando como se han caminado estos 120 días, alcalde. Sí, yo creo que vamos a acelerar más el paso y vamos a conseguir lo que tenemos proyectado. ¿Cómo está su relación con los regidores? Bueno, no tan buena. Los señores regidores sí tienen la buena voluntad, pero no la expresan. Lo que quisiera, voy a sentarme a conversar con ellos para poder explicarles que el que se va a beneficiar en todo esto es el pueblo. No Enrique Lluy, no los regidores, sino el pueblo. Alcalde, ¿cómo está el nivel de transparencia en la gestión? ¿Está transparentada la gestión? ¿La gente puede acceder a la información? Sí, yo en la reunión que tuve con la gente de Yaután en la audiencia pública, yo manifesté que cualquier poblador tenía la potestad de poder ir a solicitar informaciones, a fiscalizar, porque esta gestión tiene que ser transparente, pero de todas maneras hay personas que no les agrada esta gestión y de todas maneras están poniendo piedras en el camino. Yo creo que con el transcurrir el tiempo se van a dar cuenta y se van a adherir a lo que es gestión. Creo que al final es parte del juego democrático, es parte del ejercicio de la ciudadanía, siempre van a haber opositores, pero el tema es demostrar también que se está haciendo trabajo. Claro, claro, de todas maneras hay personas que a uno no les agrada, no les cae bien, pero bueno, estamos en política y tenemos que aceptar de todo. Bien, lo dejo para un mensaje para los yautinos y yautinas que esta tarde nos están escuchando. Bueno, un saludo muy especial a todos los paisanos y les pido desde esta emisora que tengan confianza, que todo lo que hacemos se está haciendo con transparencia, que todo lo que queremos es servir al pueblo y yo creo que el próximo año se va a ver reflejado todo lo que estamos haciendo por nuestro querido pueblo. Un saludo muy especial, un abrazo a todos y muchas gracias.